Hola, muy buenas a todo el mundo. Hoy por fin se presenta en Chipiona su fiesta grande, su carnaval, viernes 19 de enero. Vamos a conocer por fin, aquí en el Palacio de Congresos y Exposiciones, a su carnavalero, a su pregonero, al pregonero de la Plaza Vieja, a las damas, a las damas infantiles, su cartel, bueno, en fin, todo lo que conlleva esta grandísima fiesta chipionera, que como ya saben ustedes, está reconocida de interés turístico de Andalucía, tanto por su calidad, por su cabalgata, por sus excelentes degustaciones y por su buen gusto. De todo lo que aquí ha acontecido en las Naves Niños de Oro en esta presentación, les ofrecemos un resumen para que no pierdan detalles. Espero que les guste. Sí, hola, hola, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por asistir a este primer acto del carnaval de este año 2018. El carnaval que se nos viene encima, ya lo estamos viviendo en muchas casas donde está la costura efervescente, donde está la música, donde están los pasacalles preparándose, las carrozas activándose y también el carnaval que nos llega a través de las ondas, los que podamos disfrutar o los que podáis disfrutar del carnaval de Cádiz en su genitud con las agrupaciones que están cantando en el Teatro Falla, como son también representaciones de nuestra localidad en la que ya participó una comparsa y que el próximo lunes va a hacerlo la siguiente comparsa de Chipiona. Dicho esto, deciros que este es el primer acto que ha empezado a las 8 de la tarde en el Castillo, que han llegado aquí y que vamos a inaugurar lo que es la presentación del carnaval, aunque a través de las redes sociales ya se conoce cuáles son las caras de las preciosas damas, tanto de las más pequeñas como de las adultas. También se conoce el autor del pregón del carnaval, nuestro amigo Antonio Porras Tirado, y también se conoce la identidad de la carnavalera Carmen Otero González, así como las actividades que vamos a hacer en nuestro carnaval y, por supuesto, dentro de ellas y enmarcadas dentro de las que hace la Plaza Vieja, los carnavaleros de la Plaza Vieja, como son nuestros amigos Quisco y Curve. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Comenzamos con las palabras de la delegada de fiestas, Daviña Valdés. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Me gustaría comenzar pidiendo disculpas, ya que se está ejecutando la obra de Educación Acústica de la Nave y no está finalizada. A pesar de ello, creo que este es el espacio más propicio para llevar a cabo la presentación del carnaval por sus dimensiones, ya que da cabida a cuantos deseáis acompañarnos en esta noche tan especial para los protagonistas de este año. Os adelanto que, si no hay ningún imprevisto, podremos disfrutar la adecuación acústica a partir del día de la Lección de la Perla, mejora que era muy necesaria para la realización de los eventos que celebramos aquí y, a su vez, muy demandada por los grupos de canto. Como cada año, cuando llega la fecha de la presentación oficial, tenemos a cada una de las personas que contribuyen con la fiesta trabajando. Hace meses, muchos de ellos de una manera invisible, pero imprescindible, ya sea creando tipos, disfraces o componiendo, como preparando infraestructuras, organizando eventos o velando por la seguridad de todos. Por ello, he de agradeceros a todos y cada uno de vosotros, tanto a los que estáis visibles como a los que estáis detrás, vuestro trabajo e ímpetu de superación y porque sois quienes hacéis grande nuestro carnaval, declarado de interés turístico de Andalucía. Felicitar a los protagonistas de este año y desearos que lo disfrutéis, porque ser dama, carnavalera o pregonero es una experiencia única que solo puede vivirse una vez en la vida. Terminar haciendo una mención especial a cuantos trabajáis codo con codo conmigo, mis compañeros de equipo de gobierno, representantes de colectivos carnavalescos, trabajadores municipales y voluntarios de protección civil, así como a mi familia. Vosotros conocéis todos los contratiempos y esfuerzos que se dedican a organizar todos los eventos, pero también veis cada satisfacción que se siente cuando vemos a los ciudadanos disfrutar. Sin más, deseo a todos que disfrutéis del carnaval 2018, que hoy arranca con este pistoletazo de salida. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la señora alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Jurado. Buenas noches. Y desde el Ayuntamiento de Chipiona, agradeceros que estéis aquí en esta presentación de esta fiesta grande, que es el carnaval de Chipiona y que siempre tenemos que agradecer desde el Ayuntamiento a todos los que hacéis que efectivamente sea considerada como interés turístico en Andalucía. Quiero agradecer también al pregonero, a la carnavalera, a todas las damas infantiles, a todas las damas que nos acompañan también de las mayores este año. Quiero deciros que esta es una experiencia, como bien ha dicho mi delegada, única, que la disfrutéis, que la viváis y que seguro que el pueblo de Chipiona va a estar con vosotros apoyando en cada uno de los actos para veros y para disfrutar con vosotros este carnaval. Efectivamente, volvemos a hacer una apuesta importante en el carnaval de Chipiona, en esta fiesta espectacular que tenemos todos los chipioneros y, como digo, que somos todos partícipes, ¿no?, a todas las personas que se dedican también a las coplas, a esa gran cabalgata, ¿no?, que nos hacen disfrutar cada año de ese colorido y de esos tipos que nos dedican, ¿no?, y que hace que mucha gente venga a disfrutarla fuera de Chipiona y que venga aquí para estar con nosotros y vivir todos los actos también gastronómicos, con las asociaciones, con los comercios. O sea, es todo el pueblo el que se vuelca con esta fiesta y es por eso que el ayuntamiento hace una apuesta importante y este año queríamos, como bien también ha dicho mi delegada de fiesta, poner otro granito de arena en este espacio que utilizamos para muchos actos del carnaval y que lo queremos también aprovechar para otro tipo de espacios culturales y de ocio para la gente de Chipiona y que una de las cosas importantes, y lo vemos en la acústica, era la insonorización de este espacio que es para el disfrute también de todos los chipioneros. Así que yo solamente deciros que a todas las personas que formáis parte delante o detrás de este carnaval, que sois muchas, que dedicáis vuestro tiempo, vuestro esfuerzo, vuestro dinero, vuestro arte, sea de la forma que sea, que viváis con nosotros el carnaval, que disfrutéis mucho y que vendáis el carnaval que tenemos, que de verdad es único en Andalucía y es único en nuestra provincia, que es el carnaval de Chipiona. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a proceder a ir imponiendo a cada una de las damas, tanto a las grandes como a las pequeñas y hasta nerviositas, la banda que les acredita institucionalmente como dama del carnaval de Chipiona. Vamos a ir nombrando cada una de ellas y vayan pasando por el lateral izquierdo. Señorita Sandra Lorenzo López. ¡Gracias! 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 Señorita Naviusca Delgado Cortés. Gracias. Se nos brinda María José Guizarro Rodríguez. Señorita María Jurado López. Gracias. Se nos brinda Alejandra Díaz Villán. ¡Gracias! ¡Gracias! También le vamos a dar un recuerdo a la perla del carnaval pasado 2017 que aún sigue siendo perla hasta el próximo día 2 de febrero. Señorita Zaira Rodríguez Navarrete. Bueno, ahora toca el turno de conocer aún más, si cabe, porque ya es muy conocido en nuestra localidad. Vamos a conocer aún más, como les digo, al pregonero. Y para eso Cristóbal Ruiz, nuestro amigo de la radio, va a leer una pequeña semblanza. Muy buenas noches. Chipiona ha encomendado el pregón de su carnaval de este año a un apasionado de la música, pero también a alguien que lleva mucho más de media vida entregándose incondicionalmente a esta fiesta. Sin antecedentes familiares que auguraran una trayectoria como la que hoy tiene, Antonio Porras Tirado se ha erigido en uno de los referentes, pese a su juventud, de este carnaval con que Chipiona y su gente tanto se han identificado. Desde que en 1994, con solo nueve años, debutara de la mano de José Jusquero y Antonio Martín, con Alzón de Febrerillo, hasta este año que vuelve a la fiesta uniéndose al grupo de Marco García y Antonio Pedrosa, el vínculo de Antonio Porras con el carnaval chipionero, en estas dos décadas, se ha basado en la entrega incondicional y el constante espíritu de superación. En la emblemática Peña el Chusco fue donde se forjó con comparsas como Campanilla, Ladronzuelo, Manos Blancas, Escolleras, La Corte de los Milagros, Manos a la Obra, La Calle de la Alegría, La Musifactoría, Las Mentiras del Viento y La Plaza de la Libertad. En esos años, siendo un niño, se curtió afrontando el reto que supone el concurso del Falla, donde ya vivió una final en 1996, solamente con 11 años. Tres años después comenzó a escribir para un grupo que tocó el cielo con un segundo premio de juveniles en el Coliseo gaditano. Fue La Calle de la Alegría. Fueron 11 años seguidos en los que, a la par que su comparsa, fue cubriendo etapas sucesivas de infantil a juvenil y luego adulto, él fue haciendo lo mismo. En 2004 llegó una experiencia con su amigo Cristóbal Colón en la orden de Don Carnal y en 2011, el periplo en una formación que unía voces de Sanlúcar y Chipiona y en la que llenó su zurrón de conocimiento al trabajar con letristas y músicos muy reconocidos. Con nunca jamás y qué pelotazo logró el pase a cuartos en el Falla. Tras los visionarios, la mensajera en 2014 cerró esta etapa. Aunque oportunidades y ganas no le faltaron, hasta este año 2018 no ha retomado su vida como comparsista. Ahí está su inestimable aportación a la comparsa del almacén de Marcos y Antonio Pedrosa. Porque todos los que lo conocen saben que Antonio es de esas personas que irradian nobleza y positividad. No solo es una voz brillante, sino también la profesionalidad y el saber estar, ya sea en un escenario cualquiera o en las incontables e interminables noches de ensayos que también hay que saber afrontarlos y disfrutarlos. Chipiona ya espera a su pregonero, un coplero elegante y sencillo. En el momento de madurez oportuno, se subirá la tarde del sábado 17 de febrero al histórico escenario del Dio XII para cantar a su tierra como siempre soñó. No dejen de estar allí. Bueno, yo no me tenía preparado nada. Aunque me costó mucho decir que sí, que me lo acaba de recordar la alcaldesa, yo afronto esto con mucha ilusión, con mucha cana y simplemente invitar a todo el pueblo de Chipiona que el día 17 esté acompañándome en el pregón, que yo espero no defraudar a nadie. Muchas gracias. Bueno, ahora toca el turno de la persona que se homenajea cada año como alguien que algo tiene que recibir porque ya ha dado mucho. En este caso es la carnavalera del año, la señora Carmen Otero González, que vamos a recibir primero a Rodrigo y a Juan Diego, que van a hacernos una pequeña semblanza sobre ella. Buenas noches a todos. Este año no tenemos carnavaleros, este año tenemos carnavaleras. Ella comenzó escuchando y aprendiendo carnaval allá por los años 79, mucho antes de que aquí comenzaran los carnavales. Ella fue pionera en colaborar en los primeros carnavales de nuestra tierra. Una de sus ilusiones era ser una comparsa y le dijo a su jesulito, búscate a tus amigos que vamos a ser una comparsita. Y así se forjaron las comparsas infantiles, sabía nueva, ilusión y fantasía, los autores, el aprendiz y comienza la función, que fue el primer premio en el fallo. Y con una soba más. También formó parte de agrupaciones familiares como los pringados del carnaval, los mellizos y un buen rancho de pijotas. Ha salido hasta en cuarteto, que se llamaba cola ma-to. Y ella, y esa quisiera ser yo. Y como no podía ser menos, también fue gran pregonera de su barrio, donde ella nació. Ella fue quien nos metió este gusanillo en el cuerpo. Y por eso hoy yo, siendo Chirigotero, y yo comparsista, por todos estos motivos y muchos más, hoy le damos las gracias y para nosotros es un gran honor presentarle a todos ustedes a la carnavalera 2018, Carmen Otero. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí es Chirigotero, el comparsista, tenemos un detallito con ella. Cuéntame por aquí, Tata. Que nada, que muchas gracias, porque tú sabes que te queremos. Y tenemos un detallito pequeñito para ti, para que lo abras y te gusta, ¿vale? Venga. Venga, vámonos. ¡Gracias! Precioso, Rodrigo. ¿Te gusta? Precioso, digo, muy bonito. Nada, es una fotito de él y mía. Y a la pirata también para que tenga este recuerdito Es un antifaz, un antifaz de carnaval Hombre, la podés hacer menos, un antifaz Este recuerdito que viene Es pergamino, ¿vale? Venga, vamos Es mi momento, ¿no? Bueno, pues la verdad yo puedo decir poco Porque ya después de lo que han dicho ellos Poco puedo decir Pero sí decir que yo creo que no me merezco esto Porque todo lo que he hecho ha sido disfrutar de mi carnaval Y lo único que le digo es al pueblo de Xipiona Que salgan carnaval, que se lo pase bien Que lo disfruten Y que lo disfruten como lo disfruto yo Que nada, que estoy muy nerviosa, de verdad Pero que disfruten Disfruten de esta fiesta que es muy bonita Gracias Ahora le toca el turno a las davitas A las damas infantiles Que están deseando Están todas con la vida de sus manos Bueno, vamos a ir recibiendo cada una de ellas En primer lugar del colegio El príncipe Felipe Nos llega Nuria San José Quirós Gracias Gracias ¡Aplausos! 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 del colegio Virgen de Regla viene María de los Ángeles Luis Moreta del colegio Manuela Parcero viene Zaira Carbonell Raposo aplausos 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 Por el Colegio La Pachar, la señorita Bárbara Caraballo Gómez. Gracias por ver el video. Y por el Colegio de los Argonautas, la señorita María Ruiz Mellado. Gracias. 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 San Luis. Vivan nuestros carnavales. Costa Noroeste Televisión te acerca un año más... ...a todo su ambiente... ...a todo su ambiente, su magia, su color... ...en Sanlúcar de Barrameda y en Chipiona, sus pregones, sus cabalgatas, sus agrupaciones... ...todo para que... ...todo para que no te pierdas detalles... ...ya estamos en carnaval... ...vívelo con nosotros... ...Costa Noroeste Televisión... ...siempre a tu lado para disfrutar de lo nuestro... ...déjame probar esa boquita... ...y yo le aseguro que de una se le quita... ...y vamos donde tú quieras... ...al fin y al cabo vas a pasarla bien... ...y yo le aseguro que... ...y yo... ...que lo que tengo que hacer...